El silencio se agarró de mí Aquella brisa me hizo sentir desalzada La sensación de vivir Y las palomas a lo lejos volar De las cadenas me quise soltar Las banderas gloriosas me ofrecerán En lo alto, las noches de la vida Dile ese palabra sin sentir Pero estás bien Si te hace que te recibo Si yo te lo llevo en reposición Tus palacias me olvidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!